Bien, en estos momentos, pues nos encontramos aquí en el municipio de Villanueva, en donde le han dado captura al joven Nahum Romero, quien pues se le acusa por haber asesinado a la joven Iris Yesenia Sandoval, de 24 años de edad, pues que apareció en un foso séptico aquí en el sector de Villanueva, hace un par de horas en este sector, hecho el cual pues le dio cobertura a nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, pero ahora pues la policía rápidamente le ha dado captura a este hombre en este momento, pues vamos a platicar aquí con el subinspector Díaz para que nos hable acerca de esta captura que se ha realizado, ¿dónde se ha realizado esta captura a su inspector? ¿De manera inmediata lo detienen a él y después de haber recibido la denuncia? Exacto, de manera inmediata hicimos lo que es las investigaciones de acuerdo a nosotros como la Policía Nacional y dimos con el paradero de él en el cual le dimos a dar captura. ¿Dónde le dieron, dónde le encontraron a él? A él le encontramos en la colonia Martín Fajardo, Martín Fajardo, en el cual él se encontraba en la casa de una hermana. Esta captura pues se da rápidamente porque solamente hace unas cuantas horas fue que encontraron el cuerpo de esta fémina en una fosa séptica. Exacto, ella fue encontrada en una fosa en la cual es de nombre Iris Yesenia Sanduval Flores, de 24 años de edad, ama de casa, pareja del ciudadano, en el cual él al detenerlo afirmó que él la había tirado a la fosa pero que él no la había matado. Entonces están haciendo las investigaciones para hablar con las otras dos personas, de acuerdo con las investigaciones de la EPI y con también ayuda de los familiares pudimos dar con la captura de este ciudadano y darle detención. ¿Habrían más implicados entonces en el asesinato de esta joven Iris de 24 años? Al parecer hay más implicados en el cual se van a hacer las investigaciones para poder dar con los otros dos hechores. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a acercarnos por acá para ver si podemos conversar. Landa, me voy a subir aquí a la patrulla porque yo no alcanzo como el otro compañero. Entonces vamos a platicar en estos momentos, a escuchar qué es lo que dice, permítame, vamos a escuchar lo que está brindando declaraciones este joven Nahum. Yo me quedé ahí en el local del Chaparro, entonces cuando él se vino para la casa, se vino atrás de ella. Sí, ajá. Cuando se vino atrás de ella, entonces yo estuve un rato ahí, entonces de ahí para ahí, entonces yo regresé a la una de la mañana a la casa, cuando yo llego ya yo la mujer desnuda y todo. Ah, pero ¿estaba viva? No, ya estaba, ya estaba muerta. ¿Y si hayas a tu esposa violada por qué no venís y no fuiste renunciar a este sujeto, sino que te fuiste huyendo? Es porque ellos me amenazaron. ¿Quiénes lo amenazaron? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Es que si doy nombre, como me amenazaron. ¿Y por qué se quiere decir que estás con uno aquí? Que hasta dijiste, hace un instante me dijiste que ahí estaba. Sí, se llama Giovanni. Giovanni, ¿y el otro cómo se llama? El otro, pues le apodan el... ¿Qué te llama este cabrón? Sí, pero ¿cómo violaron a tu mujer? ¿Son de aquí del sector entonces? Conta eso, ¿cómo es que la violaron y vos no hiciste nada por defender a tu mujer, sino que la enterraste también? Yo no estaba en la casa. Pero dijiste que sí. ¿Pero cómo es que agarra el cuerpo de su mujer, Naún, y lo va a tirar a la fosa? Yo llego a la una de la mañana a la casa. Ajá. De ahí estaba la niña y yo no sabía qué hacer, entonces yo salí para ajustado y me fui a estar en el campo. Ya de ahí para ahí ya no supe más qué hacer y entonces ya en la madrugada ellos llegaron y entonces me amenazaron con matarme a mi hija y a toda mi familia. ¿Entonces solo agarraste el cuerpo de tu esposa y decidiste irlo a tirar a la fosa? Ya, estuvo un día ahí y no sabía qué hacer y... ¿A la esposa? No, 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 no sabía qué hacer y entonces ellos me estaban amenazando demasiado, me andaban... Bueno, que anoche ellos... ¿Qué te ha tenido el que mató a la mujer? Naún, pero entonces en ese momento tú miras que está tu esposa ahí y no decidiste defenderla. Como les digo que yo cuando vi la cartera ahí yo ellos... Yo ellos de ahí ya... ¿Ya para qué ya? ¿Te permítanos, ahorita nos bajamos? Ajá. Ya, yo ya estaba asustado, no sabía qué hacer, entonces ellos en la madrugada llegaron tres a irme a amenazar a quererme sacar a mi hija y a mí. ¿Te declaras inocente entonces, no? Yo me declaro inocente, ahí está el culpable y es lo que sale diciendo que yo le ayudo hasta los papeles de él. Yo le ayudo los papeles de él y él lo que hace es golpearme y amarrarme para irme a matar supuestamente con los amigos que tiene. ¿Tienes miedo por tu vida entonces? Así es. Bueno, muchísimas gracias Naún. Bueno, permítanos un momento, nos vamos a bajar en estos momentos que estamos aquí en vivo con el compañero Elvin Landaverde porque estábamos pues dando declaraciones a este joven que en estos momentos se lo llevan ya detenido para el sector de la DPI. Ha sido capturado aquí en Villanueva. Naún Romero, acusado pues de haber asesinado a su esposa. Pero él ha declarado que él la encontró, oigan bien ustedes, la encontró muerta, tirada en la cama y que temió por su vida. Y es por eso que lo único que decidió fue ir a tirarla a esa fosa y quedarse callado. Pero hay otras personas que están detenidas, así que van a ser las autoridades correspondientes las que puedan brindar un informe completo de este hecho que se ha suscitado aquí en el sector de Villanueva, Cortés. Imágenes de mi compañero Elvin Landaverde. Vuelvo con ustedes a los estudios.